Estamos acompañando aquí estos 50 años de la lucha de los compañeros de Cleta. Es para nosotros muy importante la actividad que ellos han difundido en todo el país, aquí en la Ciudad de México. Nosotros, como Comunidad Nacional de los Profesores de la Educación, mantuvimos siempre un apoyo y una vinculación con los compañeros de Cleta. El llanero siempre nos acompañó en todas las movilizaciones, en aquellos plantones en los que nos desalojaron, que nos agredieron los planaderos. El compañero siempre estuvo animando a la lucha, compartiendo con nosotros sus poemas relacionados con la educación, con la lucha sindical. Y es así, compañeros. Desgraciadamente, nuestro compañero que llevaba el registro de fotografía de la CENTE, hoy se encuentra, pues ya, tiene una edad ya de 70 años, y no pudimos rescatar las fotos que él tomó. Por ahí, en los años 40, hace dos años, y cumplimos 40 años, editamos un libro con las fotografías de la CENTE, donde aparece el compañero del llanero, en los plantones de toda la CENTE. O sea, cada año que teníamos una lucha, era llegar el compañero a, pues, compartir con nosotros ese espacio, animar a los compañeros y a solidarciarnos con nuestra lucha. O sea, vemos que en las fotografías que se presentan, hoy hay ahí una fotografía frente a Gobernación, donde están los granaderos y está el compañero del llanero, llevando a cabo su actividad cultural, como muchas veces lo vimos. Hoy, en la CENTE, cumple 43 años, y que yo recuerdo, creo que no hubo un solo plantón, una sola marcha, un solo mitin, en el cual estuvo el compañero llevando la voz completa. Entonces, es así, compañeros, que, pues, estamos muy contentos de estar aquí, participando, de poder, este, recordar, quizá, pues, quizá ya no está aquí, pero las ideas, su lucha, está con nosotros. Yo, cuando hemos estado en los últimos plantones, me parece habernos llegado. En el auditorio donde tenemos nosotros, nuestra actividad de la CENTE, tenemos siempre el acompañamiento de aquellos compañeros que hoy no están con nosotros, y sabemos que nos acompañan y que vigilan nuestra lucha. Hasta la victoria siempre, compañeros. Y Tleta vive, la lucha sigue.